En este momento estamos mostrando como veeduría de movilidad que la grúa hasta luego de llegar no estaba acompañando desde un principio. También podemos observar aquí la valla de información o de señalización que están dentro del vehículo de la policía, pero en ningún momento se encuentra ubicado anunciando que aquí hay un operativo. La resolución 1865 de la manual de la generalización real dice que al ingresar al puesto de control debe haber esta valla que es la C-36 que indica que hay un puesto de control de la policía, o que señores la tienen en el platón de la camioneta. Dice la resolución que tienen que tener prendida la paliza, indicando que hay un puesto de control de la policía nacional y no tienen las palizas encendidas. El vehículo de sombra es un vehículo que está corto, pero es un vehículo que está movilizado. En este momento acaba de llegar a la crua, vemos que entra a formar parte del retén, pero tampoco tiene encendidas sus palizas. Entonces vemos que se están violando todas las normas que exige el manual de señalización vial para que este operativo tenga toda la validez del caso con el que se está prestando.